El reino de Aragón El reino de Aragón El reino de Aragón El reino de Aragón La confuerza ahora mismo se compone de 6 parejas de gigantes y 11 cabezudos entre los chicos y los caballitos que no están aquí pero estarán 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!